Gracias. Gracias. Quote que tengas un mensaje, y le damos. Gale a quieres descansar. con un poco más. Dese lämme a Dios. Quote que pasara ese mensaje no es así, sin esperar que tengas una pregunta. Quote que te ha dices de acción. Quote que tengas un mensaje. Nada de iniciar a la biblia. No hablaremos de la cobertura del Señor. No hablaremos de bismillahirrahmanirrahim. La 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 la. Ya la 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 la. Vamos a demostrarles que les chicos se los abiertes a todos los mecanismos desastres. Si les escuchamos con este mensaje, Havimos el mensaje de la mesura de la familiaท ocasional. al barlamán en Holanda, en el consul, en el consul, y en el consul, por lo que nos viste, no nos preocupamos, ni debemos evaluar el este momento, si el hombre no se puede ver, o no, si el hombre no se puede ver si el hombre está bien, si el hombre no se puede ver el hombre que no es la mujer, si la mujer no se puede ver por el pueblo, si te fuiste un hombre y no te fuiste una cosa y le damos y no hay gente ni nada que se sabe para que se sientan u alibaba nascar nabi la hache como se nos dice esta esencia sí 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 la habuta a los niños y lo Director de Blogos y le hago con los mordos y le digo a todos los maludos lo que nos dicen pero no tengo que ir a la mente y el tiempo ya sé su mamá tienen una enfermedad tiene una enfermedad con una parada No hay una relación con ella, o no, 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 no. y en un ombro que no se le hicieron nada más. Y por favor, estamos diciendo que esto es el sábio del dictador. Estábamos a tomar el salón y al solo. No, pero la verdad es que yo quiero hacer un salón. Por lo tanto, nos ayudemos a hacer un salón. Y nosotros nos enseñamos a pedir un salón. Y nosotros nos ayudamos a la salón. y que te que traer a los mujeres y al lado de los hombres y que los hombres se lesionan con pueden hacernos porque estos hombres eran perropecuarios y que los hombres se lesionan con una especie de opción y que los hombres par doce y que las mujeres se lesionan con sus hermanas y se lesiona hasta luego las ultimas cosas, que es el agonario al lado de los hombres para hacerte sino en tu piezas que no te comprobar 1 viene a comer 6 millones de meses pues quizás no iría ver con muchos que me mataron y hay gente que mataron a ellos y hay gente que mataron a ellos y si el ladrillo que los que llegó aquí hay nadie que te aflozó ahora ya está conmigo y me salgo díganos dar el servicio de patroces. Teonden hacer un palito para que salga la danza. Lo mencioné que aquí está el servicio de noviembre. Seguimos por ellos, se quédan algar la barra y alegría. Comentando a los amigos. Rebezlos a dar el partido o en el partido. El partido no les va a hacer nada. Así que se quédan al trabajo. El partido de nosotros. Quédan al gobierno. 1. 7 8 9 10 11 12 11 12 19 y que querían que se apoye en las autoridades El resto es el momento que se le llamaron, que no se le llamaron. La verdad, en los últimos días, se nos le llamaron a la otra cosa y se le llamaron, que no se le llamaron. En el momento, nos lo dieron a la otra. en el momento, que no se le llamaron a la otra. Es una cosa que la otra es la guerra, que, en la guerra, que no se le llamaron. que hacen una vacuna. Eso no es afirma, eso no es afirma. Los familiares de los abiertos, los abiertos, los abiertos y los abiertos. Y nos dicen que hay gente que no está en casa. Y nos dicen, bueno, no, eso es lo que tenemos. Y los cohes están haciendo. Nosotros les hacemos con estas fotos y nos dibujos. Pero no se haces. No se haces. No se haces más. No se haces más. Y nos haces más. Si espera que una vez tengo que decirles que una vez que tenemos que visitar esta mujer, alguien que le da. Las mujeres a una vez que vas a comer en la vida. Quiero vivir en el que se llama, tal vez que vas a comer. Uno que tienes que llevar, pero uno que no tiene, pero si no vas a comer. Pero ya ves a la misma manera de encontrar personas en la vida y en las mujeres. Lo que hayas. Romarelas sonreras. La madre quiere ver el padre de la madre. Entonces esto es muy mal. Quiero que ella le necesitara. ¿Quién te ofrece? Dios te ofrece. ¿Por qué está conmigo conmigo? ¿Qué hace el niño? ¿Y eso es lo que haces? ¿En qué no? ¿ Ar��os de la madre? ¿Cómo está diciendo? ¿Lo que nos haces? La madre. ¿Han fundo de la madre. ¿Entonces no es que nos interesa? ¿No nos interesa conmigo? No nos interesa conmigo. ¿Eh? ¿No? ¿No nos interesa? ¿Sólo conmigo? ¿Se acuerdan? nos dejaríamos en casa para que no nos jude a cada día los que nos ayuden a tener la vida de somos cientes pero si fuera a la vida de mi hija no es que nunca se siente y no se siente . Hay que hacer una llamarra. Es decir. Hay que hacer una llamarra y hay que hacer una llamarra y ahora mismo. Entonces, les hacemos ya, tenemos una llamarra. Hay que hacer una llamarra de los dices, hay que hacer otra llamarra. Hay mucha hierinidad, la esencia, la esencia, el asequila es el asesor, la lápiz. En esa ciudad ni por después, no les dices de la ley del rey y en suhip. El rey, el rey, el rey El rey, el rey No, 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 no. y esto es lo que no hay otros Ahora tenemos un ejemplo que hace amistad y nos dicen que no, ni jamás de Fitness Y nos dicen que no, ni jamás de Undex Y nos dicen que no, ni jamás de Somos Y nos dicen que no, no, ni jamás de la cintura y nos dicen que no, 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 no. Nos dan a tu la la Y nos dicen que no,amylos Y nos dicen que no a nadie y no a un algún A cada uno de los niños a mí no hay que ni No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Así que el buen sufimento que se consangue sobre el señor. Escribirse el señor. Quiero hacerle con cedera. Hay que cambiar de paisaje. Hay que ir a少ar. Quiero que los niños quiera bajar. Así que le duele a mi mamá. Si usted tiene una mujer. Si usted tiene una mujer. No hay que ir a menos de volantes del scarabino. Si usted tiene una mujer ára. Si usted tiene una mujer de salida. No hay que ir a una era con el cubrimiento. Y la gente se reloca y le vino al su infrared renforado. ¿Qué le habrá desigualdad? ¿No? ¿Por qué estaban dentro? ¿Por qué? ¿Por qué? 0,04 micro. Yo no estudiaki más o menos. Yo no estoy saludando. Tú te hables un hombre con dinero. Qú santa. ¿Por qué te voy a la población con él? ¿Por qué no me voy a dar dinero? Pienos la palabra Dios, en todas las palabras, para que sea, un llegue al pert patreon. Si usted sabe que haya la historia de ese tipo, no tengo ni de la historia de la historia de ellos. Si usted quiere decir que muchos tienen ellos, ¿ciénes? Y eso es el que me imprido la información de este tipo es el que diga, es el que diga, la asistía alarma del Ocala, tuStatá, la asistía alarma del Ocala, y la asistía del Teororist, y la asistía de todo el que ellos se han qu a finger ya de Debatte el beiage en esta obra el Dilipso avs es la hablando cambiando un ac tenido una banana ai una salida de la la granulación. Si no tiene ríf, si se le preguntan a los amigos y le deciden al de una forma más alemante, y si buscas el barajado, el barajado, ¿sí? Y si dices a todos los que hacen el abrimiento del equipo que los que hacen hacen los que hacen hacen y hay una persona que cuid hiss a alguien, y tienes que ver con nosotros. Y no sé si los muertos, las muros, las muertes, y el穷, y los muertos. Los muertos son los más parecido, los vidros de las muertes, y los muertos que tienen que tener la fuerza de la política y viviendo en Europa, viviendo en Europa y viviendo en problemas y viviendo en la sexualidad y ver con sus muertos, o que ellos tienen que llevar a los perteneos y todo lo que ellos hacen que no tienen que vivir con el sistema Es una banda que tienes el lugar que escoge La banda de los que tienen la tierra Escoge que es la banda de la que se llama Esta banda no hay ningún tipo de tiendido que se va a dar la tierra y llegue a Europa No te diré algo que uno te va a dar la tierra y le va a dar la tierra y le va a dar el dinero Y pido mucho que hay que hacer yaga y y uno es el que quieran más así que les dicen no te olvidar, no te olvidar también no, claro,úngad estamos en la izquierda a los demás nadie te olvidar nadie te olvidar el güven Y por eso ya pueden ver que reciban la gente ¡Anda según lo que los adoran para quemadar la vida! Bueno, podemos amenzar a todos los demás. Y ya están pasando por tres o cuatro o tres o ocho ocho y ocho en el cañón. Y ya están pasando por eso y se lo suficientemente desnudos. No, dale desnudo a las razones y les gustaría que nos ayudade a la gente mas. Pero no les cuelos, pero no les cuelos, pero nosotros te cuelos, no les cuelos, tienen que hacerle un buen conocimiento, pero no les cuelos, no les cuelos. Pero no les cuelos en este momento, me cuelos que no les cuelos, cuando los mueres y no les cuelos en este momento. Esto es un ejemplo bastante, yo leí. Lo he oído, y me cuelos y me cuelos en este momento y me cuelos en ese momento. Eso es una cosa. No, no. Pero no, yo le pregunto al hombre. Lo saco incorrecto de los registros monte darte acá Los registros de la jornada del ribileur Fin de 6 El río 9 Esto es diferente El ruido es arraigado. Yo no quiero estar bien. Voy a hacer un poco. ¿Quieres que no hay que ver qué hay? Yo no puedo ver si hay algo que hay que ver es que hay que ver. Yo no puedo ver si hay que ver el marrón. ¿Qué hay que ver? ¿Quién su vida? ¿Quién es el lugar que te encuentras en Europa? ¿Quién es tu casa de que te virtuales? ¿Quién es el lugar donde se vuelve a casa y se viva en Europa? y no tienen nada de ti Los oposimos claros Código del mundo hay algo que confesan o caminos hay algo que se asastan hay algo que descanse hay algo que ni esplente hay algo de conocimiento y hay algo que se basa hay algo que se Twiera o además no tiende nada hay algo que se basen se quedará el 2.1. Se quedará de 5 millones de millones. ¿Pero qué es la distancia. Questa es una vez más bien. Queremos que no hablo de la justicia. Queremos que le otipe el teatro y le dure el duelo. Tenemos que tener el teatro. Pero siempre podemos ingrarnos a llegar a una región, para decirle alaición, que vamos a hablar hoy. O que es el este descanso. ¿Esto es el domingo? Me dijo que eh, con un un marco, un nivismo y un hierro. La Exploración de la Tierra de hablar al conmigo. Dicen el ministerio cuando usen a mi orden, Eso es lo que les sentimos a mi orden, ya que se les dice de los amigos, como las enormes a mi celular, hago una dedicación sobre la vida de tu compromiso, y hago una dedicación sobre la vida sobre este tratamiento. Ya si les dicen, a mi álora del marido y es que es el marido, es el marido, corre un marido. mi álora del marido, ay si me haga un marido? Tú te le dices, si quisiera llamar te abieras. Había que hay que hacer una naricografía con un marido. en la vida ¿Auisi de rebíndar nada? No, nadie se lo v digo al conforme a este títico ni Someoneou del quantity y a usted hablar de Dios? No te la la, no te la la O sea, ¡Vamos a seguir de Guadalparte! ¡Vamos a ir a seguir de ti y nosuchamos! Y ya estamos en serio, ¿Vamos a seguir de Europa? ¡Vamos a seguir, 40 millones! ¿Vamos a seguir a 40 millones de ¿4 millones? ¡4 millones de ¿4 millones de delitos cada vez? ¿Y ta igual a la Aadanea? ¡41 millones que dice en el bella de Borela, ¿no? ¡¿Qué dice el de Rasul de la. y entonces voy a decirles que hay una vez más. Las cosas que no tienen. Hay que decirles que nada. No vayamos. No vayamos. Habla yo la que me voy a decirles que no hay nada. Tenemos que ver con Dios. Pero vamos a ver con el Señor. Pero hay que ver con el Señor. Así que hay que ver con el Señor. Y no hay que ver con la palabra. Hay que ver con el Señor. La palabra que hay que ver con el Señor. ¿Pero ver con los que ver con el Señor? ... Es que Dios. Me designedino al habla del que Dios. porque Dios es verdad. Sin embargo, se le mandó a presionar las tropas. Nunca se �istir a la cabeza. Nunca se fue la respuesta. Entonces tienes que decirle que es es un sentimiento. Es como es donde lo dices... Él es una persona que Dios, Él es una persona que él vive. Él es una persona que descubre hizo. Él es una persona que le puede hacer. Él es una persona que no tiene la palabra. Suede. Él es un hombre que le puede hacer. Y, si no hay nadie nosaltan ni nosotros nadie le ждan. Sie nosaltan ni nosotros. Y, si no hay nadie nosaltan ni nosotros. Y, si no hay nadie nosaltan ni nosotros. Y, si nosaltan ni nosotros. Y, nosotros tenemos que matar con nosotros. Y, los goles, la gente nosaltan. Más de la manera diferente. Y, les colocamos en el edificio, que no nosaltan solitán yHelples. Esto nosaltan la patrocinaron. por mi vida que me guste me guste adormir quiero ser como o mi ayudad y me guste en mi opinas si no lo entiendes con Dios dansa se me guste damos ¿cómo me guste en un lugar ¿cómo me guste en un lugar ¿cómo me guste en un lugar ¿cómo te guste ¿y nos sentí ¿y nos sentí ¿Qué opinas de los dos? ¿Qué opinas sobre la mente? ¿Qué opinas de una vez? ¿Qué opinas de escena del malocio? ¿Has visto en la vida? ¿No? ¿No se le dice que es tu nombre? ¿Y decir que no eleve al malocio? ¿Y cómo nos va a hablar con él ? ¿Y qué opinas de la vida del malocio? ¡No! ¿Y si le dice que no hay producto en ti? ¡No! No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no.